Mi nombre es Francisco Areval, yo formo parte del equipo que organizó y trajo a luz el grupo de los 10, Arte Concreto Cubano, que forma parte del grupo de Arte Concreto Latinoamericano. El Arte Concreto Latinoamericano se inicia en Argentina a finales de los años 30, se consolida en los años 40 y tiene una influencia enorme en Latinoamérica, al igual que el Arte Concreto brasileño. Y uno de los manifestos de la década de los 50 que fue extremadamente vital fue el Arte Concreto Cubano, específicamente el grupo de los 10. La Galería Swirmer ha estado participando con este movimiento a partir de una exhibición en septiembre del 2015 y le ha dado continuidad con esta exhibición en Swirmer, Nueva York, a partir de ahora enero del 2016. El movimiento se origina en La Habana a raíz de las inquietudes de tres artistas, uno de ellos Sandu Darier, artista de origen rumano, parte de la diáspora rumana a París en los años 30 y quien elige a la abstracción geométrica como su punto cardinal de creatividad. Para 1950-51 junto con un artista de apellido Carreño y Martínez Pedro, que es el cuadro que se encuentra detrás de mí, inician un movimiento que es básicamente un movimiento de abstracción geométrica y específicamente de arte concreto cubano. Darier tiene una conversación bastante intensa con un artista argentino, Julia Kosice, con quien comparte muchas ideas acerca del arte concreto y con quien termina teniendo una serie de correspondencias que ayuda a redefinir la parte de la abstracción geométrica y a consolidar el concretismo cubano en la isla. Para 1954, artistas que en ese momento se encuentran en París, como son Los Sol de Vila y Wilfredo Arcai convienen y terminan formando parte del grupo. Wilfredo Arcai genera asimismo un atelier que se llama Atelier Arcai, que es el atelier que termina siendo el taller de impresión serigráfica más importante de su época, específicamente trabajando con Arp, Bazzarelli, Sephora, entre otros. Para 1959 la revolución alcanza a Cuba. Muchos de los artistas dejan el país y los que quedan de alguna manera se involucran dentro del proceso revolucionario. Uno de ellos, Martínez Pedro adopta en su sentido geométrico y en el título de sus pinturas, tal vez el manifesto más político del movimiento, de sus pinturas que se llaman Aguas Territoriales. Gracias. 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 Gracias.